La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Tras darse a conocer información en la que se advierte sobre la presunta venta de carne de perro en un restaurante chino, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Ignacio Orrante Ramírez, señaló que en la ciudad de Durango no se ha reportado una baja en las ventas por este motivo. Fíjate, en esta parte no se ha detectado y no se han bajado las ventas, ya que al final de cuentas esperemos que esta parte, esta mala imagen que se creó de esta cocina gastronómica asiática se pueda ir cambiando. Aquí será muy importante el trabajo de las autoridades en el tema de Copriset, que avalen y certifiquen realmente para que este tipo del sector restaurantero asiático no tenga ningún problema con una mala imagen. También debe ser muy importante esa parte, ya que como tal, como cualquier establecimiento es supervisado por personas de salud de Copriset, entonces no creo y no vemos por qué debe haber afectado directamente las ventas de este tipo de comidas. Para Análisis Político, Erika Uribe.